Muy buenas noches, realmente es un honor estar aquí ante gente tan importante y con expositores tan valiosos. La verdad es que cuando escuchaba a los anteriores expositores me preguntaba si no iría a arrepentir lo mismo y tomé una decisión de hacer un pequeño giro a mi posición y hablar un poco de algunas experiencias mías y de algunos amigos y amigas que ratifican que para hoy se pueden cambiar las cosas, me voy a contar una, yo empecé a facultar derecho como un estudiante que quería ser abogado y descubrí la política ahí, ahí descubrí, cuando mis compañeros me veían cosas, yo me voy a contar muy popular, una facultad con gente de todos los niveles y bueno, me fui metiendo a la política, la política de estudiantes y decidimos con un grupo de amigos y amigas de todos los cursos tratar de que los mejores estudiantes sean dirigentes geniales y puedan ser finalmente presidentes del centro de estudiantes y puedan cambiar la historia, así formamos un movimiento que se llamó Compaú, con gente de todos los sectores políticos, como se pueden imaginar ustedes Colorado, liberal, independiente, hasta gente de izquierda, todos juntos, pero había un elemento común que no venía, que es un cambio político en el Paraguay, estamos hablando del año 84, cuando yo ingrese, 85, 86, y en el 86 conseguimos un triunfo importante, conseguimos poner un presidente del centro de extracción colorada, pero con miembros de todos los sectores, quienes eran los miembros del centro, Marcelo Duarte, 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 el que le habla y otros. De aquel centro con el tiempo salió diputado, canciller y hoy somos dos senadores, Marcelo y yo. Y ustedes se preguntarán por qué podemos llevarnos tan bien, siendo de diferentes partidos, porque teníamos el sueño de un Paraguay posible, de un Paraguay diferente. Y hoy estamos en el Senado y ayer, no, estuvimos aprendiendo juntos, dos proyectos y funcionamos juntos. Perdimos, dio la lucha continua. A mí quiero contar una anécdota, yo llegué a ser presidente del centro de extracción, en calle Trondner, y había militado la juventud tradicionalista, en contra del esquema, buscando un partido diferente, como ahora estoy buscando, como sigo buscando, como seguimos buscando un Paraguay diferente. Y teníamos que hacer una fiesta. Y la fiesta, no, nosotros vamos a hacer la fiesta, muchos decían en el centro de extracción, no vamos a hacer la fiesta, en tal discoteca porque nosotros estamos en la facultad del pueblo y no podemos hacer en el Caracol Club, en la mejor discoteca del Paraguay. No podemos. Entonces, varios dijimos, sí podemos, lo vamos a hacer en el Caracol Club, en la mejor discoteca del Paraguay y el estudiante más humilde de la facultad se va a ver. Hicimos la fiesta. Fue la fiesta más exitosa en mucho tiempo. No porque yo haya sido presidente de centro, sino porque la gente pagó poco y vino mucha gente e hicimos otra fiesta. Y los estudiantes pudimos, pudimos hacer la fiesta en el lugar más lindo de Asunción con gente muy humilde. pudimos porque creímos. Posteriormente, yo tuve una vivencia muy importante para mi vida política, que fue la constituyente. El Partido Colorado tenía una mayoría abrumadora de constituyentes. entramos por casualidad, les soy sincero, unos cuantos jóvenes, porque el partido había perdido la intendencia de Asunción con Carlos Gisola. Entonces necesitaban jóvenes, gente nueva, y aparecimos unos cuantos, yo había dejado recién la presidencia del centro de derecho. Y fuimos la constituyente. Y para sorpresa mía, no estábamos tan lejos, gente de todos los partidos. Y sacamos esta constitución consensuada. Y cuando la sacamos, muchos dijeron, no va a haber un golpe de Estado. Va a haber un golpe de Estado, porque se convirtió en la reelección de Rodríguez. Sin embargo, la constitución está vigente y Rodríguez no se presentó mal porque la constitución le terminó eso, y se único en su momento por su propia decisión. Muy bien. Fue una experiencia muy valiosa para mí. Porque me di cuenta que lo que hicimos en la facultad, gente de diversos sectores, podíamos hacerlo otra vez a nivel nacional en la constituyente. Yo no creo mucho en que los partidos nos dividan. Yo creo mucho que los partidos nos tienen que unir por el paraguayo. Y eso he visto en la constituyente. Posteriormente, voy a contar una experiencia personal de cómo nos autolimitamos los paraguayos y que yo creo que tenemos que abrir nuestra fecha. En el año noventa y nueve, cuando subí al Gabinete del Gobierno de Unidad Nacional, después de la caída de Cuba, yo tenía la posibilidad, tuve una invitación para entrar al gobierno. Y vi gente tan conflictuada entre sí que iba a integrar el Gabinete y tomé una decisión. Yo veía a mi partido con muchos errores políticos y veía que en algún momento, mi partido va a necesitar ideas nuevas. Y tomé una decisión. Me voy a estudiar de franquero. Conseguí una beca y me fui a estudiar de franquero. El primer problema que no habla inglés. Fue lo más difícil que me pasó. Pero me di cuenta cuando estaba ahí que había paraguayos que se habían ido con mucho menor educación que yo. Y hablaba inglés y triunfaron en Estados Unidos. Entonces eso me estimuló y pude conseguir otras becas y terminé mi maestría en Estados Unidos. Fue una experiencia personal de se puede, pero mirándole a otros paraguayos que tuvieron menos posibilidad que yo. Que no solamente aprendieron del idioma, sino que pudieron consagrarse profesionalmente. Y me invita, allá por el año 2003, cuando yo ya terminaba mi estudio yo estaba volviendo a Paraguay, a una reunión de paraguayos en la casa del arquitecto Ocho. Presidente del Centro de Arquitectos de Nueva York. No del arquitecto paraguayo. El arquitecto de Nueva York. Y yo voy llegando con mi esposa y me encuentro afuera con una cantidad de vehículos de muy buen porte. De gente exitosa. Entro al local, iba a un salón enorme con dos niveles. Y todos los que estaban ahí eran paraguayos, albañiles, carpinteros, pintores, profesionales, que habían tenido éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede. Que no hay un destino inmutable para los paraguayos ni para el paraguay. Nosotros podemos, podemos, Paraguay. Cuando terminé, cuando terminé esos estudios, el desafío era volver a Paraguay, a la política. Y me dice mi esposa, me dice, vos sos muy soñador y la política en Paraguay te va a decir, es el cable a la tierra de un soñador y la política. Y dije, no, vamos a volver a Paraguay. Yo soy parte de un pequeño grupo que tiene que ayudar a cambiar el paraguay. Y yo creo en eso. y volví a parar. Y pude ser semador con la ayuda de mucha gente que trabajando conmigo. Salimos a hacer campaña más caldo. Porque yo estaba aquí en las listas. ya no va a entrar más nos fuimos frente a la Universidad Nacional de Asunción ya mi partido de viajes pues no va a entrar no va a ir bloqueo pues no va a entrar pues es un relleno salimos de la universidad fuimos frente al Poder Judicial fuimos frente a Laguna ya está sobre eso fuimos frente a alguna institución universidades privadas y finalmente entramos bueno ¿qué desafío? ¿qué desafío puede ser? ¿y por qué un desafío? porque creo yo que es difícil de montar un esquema que está en la cabeza ¿defendemos primero al partido o defendemos primero al país? ¿defendemos primero al país? después defendemos al país ¿defendemos al derecho o defendemos mi futura posición en la lista de senadores en 2013? esto ya saben en aquel episodio no fue al menos en el anterior presidente y me reuní otra vez con mi amigo y amigas políticos y yo tenía una posición en el derecho constitucional no tengo opción hombre, el derecho no tiene opción defiendo el derecho ¿por qué defiendo el derecho? porque la vía para proyectar este país y hacer en serio es un país en el que se cumplan la ley y nos quedamos solos la soledad el único el paria el solitario y al menos solitario se ríe Claudia Luce que está acá se ríe porque me acompañó en eso pero ¿qué pasó con el tiempo? no estábamos tan solos todavía no estábamos tan solos ¿saben por qué? lo que les estoy contando no es una cuestión ya sea apología ni nada cuento una historia no estábamos tan solos ¿por qué? porque pasó el tiempo y reino este tema del aumento de los resultados que es el JL ¿y qué sucedió ahí? ahí muchos dijeron que volvieron y algunos tuvimos que decir que no la primera vez volvieron a disputar ¿y qué pasó? el pueblo reaccionó la gente dijo no va más no queremos más políticos que nos engañen y la gente pudo la gente pudo ustedes pudieron ustedes pudieron que mi colega me hubiera rechazado ese aumento si la gente no se plantaba ¿qué quiere decir esto? quiere decir que así como pudimos en algunas cosas podemos levantar el Paraguay yo no creo en el destino inundable de Paraguay que sea un país pequeño que siempre se ha oprimido por Brasil y Argentina que no tengamos una política internacional hábil que nosotros no podamos ser como Taiwán Taiwán en 1949 era más idealizado que Haití e igual que Costa Rica y hoy Taiwán tiene un ingreso per capital de 37.900 dólares por personas per capital con una acta política internacional o como Suiza yo creo en el Paraguay y Paraguay no tiene un destino inundable depende de la gente depende de nosotros depende del ciudadano común no rejugamos a la política no debemos rejugir a los públicos todos podemos apuntar por último les quiero decir lo de ayer es considerado una derrota yo le digo que no a pesar de que no haya en bloqueo si los paraguayos salen a votar y a votarles a todas aquellas listas y esto no es campaña para nosotros a votarles a todas aquellas listas las cuales no están estos que votaron ayer estos se van a tener dividir así que depende de nosotros depende de Paraguay no hay destino inundable nuestro destino puede cambiar de nuestro amado muchas gracias aplausos aplausos